Llevarle tranquilidad al comerciante, nosotros venimos trabajando en manera mancomunada con las fuerzas policiales y la guardia urbana del municipio de La Matanza, en las cuales nos dan esa tranquilidad, que nos están cuidando y acompañando ante cualquier proceso que tenga que ver con lo que la Unión Pública se está trabajando.